Música Además de ser un conjunto de danza que se dedica a la difusión A la promoción cultural, al rescate de tradiciones A la formación de bailarines en folclor Yo creo que lo que hace es decirle al mundo que México es rico en cultura Y que en Querétaro hay un gran talento Música El título que se ha ganado el conjunto México folclórico en la actualidad Que es patrimonio artístico del estado de Querétaro Es bien ganado por su esfuerzo, por su dedicación, por su disciplina Que evidentemente pues llevan a estos logros después de 25 años Es un grupo que me dejó muchas experiencias y muchos aprendizajes significativos Música Me llenaron a mi de mucho entusiasmo pero sobre todo de constancia y de disciplina Que es lo que me marcó inicialmente Y la otra experiencia que tuve que también me marcó muchísimo Fue pues una gira internacional Música Música El conjunto México folclórico ha sido embajador de México Ante el mundo, en Europa, en Asia, en Sur y Centroamérica, Norteamérica Y llevando la cultura de México Las personas reconocen, reconocen la belleza del folclor mexicano Nuestras tradiciones Música Gracias a la danza y al México folclórico A la disciplina, a la pasión y a la decisión que tenemos dentro de esta Del grupo Uno se va formando como persona Lo que a nosotros nos toca hacer está fuera de los escenarios Está en ser personas de éxito Está en ser personas de bien Personas responsables Y personas que se entreguen en cuerpo y alma lo que hacen Música 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 Música